Música No hace falta estar despierto para ver la luz del sol Cuando cae la tuya es una llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar, todos salen a cazar Tu poder es ideal, lo que vive en tu interior será tu realidad Fue para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad Y cual es cual es, que cada uno es especial, no existe nadie Cada cual era su misión, vos naciendo tu camino y yo cantando esta canción Cuando cae la noche sur, luna llora sobre el mar Y nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Y devoramos a otros, sin creer en nosotros Nuestro instinto animal es así Y de esa fiesta de incierto es mi ley y tu deseo Ya comencemos ahora y aquí en calorita en la Uquén Una noche más, dale, dale Nadie duerme en la Uquén esta noche Todos salen a cazar, dale, dale, dale Cuando cae la noche sur, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, los salen a buscar Muchas gracias Su amor Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos